Profesores de San Fernando mantuvieron tomado el sentido sur de la ruta 5 por cerca de media hora. La movilización buscaba llamar la atención por la agullada deuda histórica y el bono SAE. En el lugar hubo diversos incidentes, pues la paralización del tránsito generó la molestia de los conductores, quienes aducían no tener tiempo para detenerse ni ser los responsables de la situación que vivía el profesorado. El corresponsal Hugo Lizana fue víctima de amenaza por uno de los conductores, quien lo recriminó por no parar la movilización, a lo que el profesional alegó que solo cumplía con su labor de grabar la protesta. Además, el presidente provincial del Colegio de Profesores Colchagua, Pedro Pablo Lizana, lanzó una serie de epítetos en contra de la presidenta Michelle Bachelet, a quien llamó a recordar quien la educó, situación que enrostró también a la ministra de Educación. Señora presidenta, escucha a los profesores, quienes te educaron, malagradecida. Ministra, escucha a los profesores, no seas malagradecida. Esta es una movilización en que el gobierno nos obliga a hacerla, ya que no somos escuchados. Tenemos que aplicar diferentes estrategias para ser escuchados por la presidenta y que se nos dé respuesta a lo que tan justamente exigimos, que es el pago de la deuda histórica y del bono SAE, que lo ganamos en una negociación. Esperamos que la gente comprenda. Esta es la primera, primera toma de carretera. Vendrán muchas más. En este momento la paralización, debido a las amenazas, las presiones, después que tuvimos un 90%, va alrededor de un 40%. La situación volvió a la normalidad una vez que Carabineros, después de cerca de media hora, llegaron a restablecer el tránsito vehicular en el lugar.